¡Vamos Colombia! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos, vamos! Bueno, más que satisfecha, de verdad que me preparé mucho para esto, soñaba con hacer sonar el himno de Colombia en cualquiera de los Juegos de lo que se inició en el ciclo olímpico. Feliz porque no es solo medalla mía, sino de todo el equipo, ustedes se dieron cuenta del trabajo que hicieron las demás niñas y también el equipo interno, como es el masajista, el mecánico, el técnico, todos, el delegado o el médico, bueno, todo es un trabajo en conjunto para lograr tan exitosos resultados. ¡Viene Ecuador, eh! ¡Viene el corredor ecuatoriano! ¡En un tenso, atención! ¡Viene el hombre del Ecuador! ¡Viene el corredor ecuatoriano! ¡Se pega el hombre del Ecuador, eh! Debes ser Omar Mendoza, puede ser Mendoza, el hombre que corre por acá, Mendoza. ¡Viene el hombre de Colombia, que halla la plata para Mendoza! ¡Gracias! ¡Nueve posibles! ¡Arretina en el blanco! ¡Uno! ¡Y Chile en el blanco! ¡Dos! ¡Nueve! ¡Pedir al público que no se retire! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por estar aquí apoyándonos! ¡Y muy contentos con esta medalla oro! ¿Qué tal la pista? No, muy bien, lastimosamente hoy nos llovió un poco pero lo supimos manejar muy bien ya que en Bogotá también estuvimos en estas condiciones entonces ya veníamos como acostumbrados a eso Por favor, demos la bienvenida a los medallistas y autoridades No, para Colombia que siempre, siempre, siempre perseveren, que siempre sueñen en grande porque los sueños, cuando uno cumple sus sueños es muy satisfactorio, es muy agradable y que vale la pena ¡Ahora a los problemas! ¡Muchas gracias! ¿A las protesters? ¡A las chines, a las chines! ¡A las chines! ¡Muchas gracias! Diez. 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 223, Colombia, 225. Sara, felicidades por esa medalla. Bueno, muchas gracias. Estamos muy contentas porque es la primera vez que estamos como equipo en Juegos Suramericanos. Para Nora y para mí son nuestros primeros Juegos. Alejandra ya había tenido la posibilidad de estar y sabíamos el compromiso que teníamos como equipo. Tenemos una muy buena experiencia juntas. Estuvimos entrenando mucho tiempo y sabíamos que era lo que teníamos que hacer. Se logró y esperamos trabajar mucho mejor para las competencias que vienen. Estuvimos formados por Sebastián Arena, Camilo Andrés Cardona, Daniel Muñoz. Muchísimo en Bogotá tuvimos una concentración de tres semanas específicamente para este torneo. Creo que el puntaje que hemos tirado es supremamente bueno. Hoy tiramos los dos puntajes más altos de todo el día. Entonces es muestra del nivel que estamos mostrando. Es muestra de que estamos haciendo las cosas muy bien, de que le estamos metiendo mucho al deporte. Y creo yo que es un resultado que, si bien es difícil porque son contrincantes bastante duros los que teníamos, mostramos la jerarquía que estamos nosotros obteniendo en el entrenamiento y en las demás competencias que hemos tenido. ¡Bravo, chicas! ¡Bravo, chicas! El lunes es el alegrado de la disciplina Sara López Alejandro Ociano Nora Valís de Colombia. ¡Bravo! El lunes es el alegrado de la disciplina Sara López Alejandro Valís de Colombia. ¡Gracias!